En medio del desierto en California firmó DJ Kane su nuevo video musical y hasta un terreno accidente captamos en cámara. Magal Ortiz lo entrevistó en exclusiva. Veamos. La cita para la grabación del video musical de Corazón Partido fue nada menos que en los terrenos de un lago seco, a cuatro horas de Los Ángeles, bajo los ardientes rayos del sol y más de 100 grados. Amigos, el primer impacto aquí me encuentro en medio del desierto, literalmente, con DJ Kane. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí, nomás un poco caliente, pero sudando y trabajando. Esta canción promete ser otro exitazo, con fusiones de ritmos como la cumbia, el merengue y la bachata. Yo estoy trabajando con productores, compositores de Spanish como Mafio, por ejemplo, J. Drums, Reino, que es mexicano, J. Drums es cubano y Mafio es de Dominican Republic, los más mejores de todos lados ahorita. O sea, tiene una fusión de merengue con cumbia y poquitos de todos. DJ Kane está estrenando Casa Disquera y no descarta trabajar próximamente con su ex jefe y compañero Amy Quitanilla de los Cumbia All Stars, con quien tuvo diferencias que asegura ya quedaron atrás. Exactamente. Ahí está, está bien. Ok. Literalmente ya nos vamos porque a mí se me están quemando los pescitos. Vámonos, ¿nos vamos a la otra locación? Claro. Vale, vámonos. Fueron ocho largas horas de producción y se utilizó este mini helicóptero. También se realizaron escenas de accidentes y debido a nuestra proximidad a una base aérea, fuimos testigos de las prácticas de un avión militar. Y al final, como él mismo nos prometió, nos fuimos a Las Vegas. Desde Barstow, California, Magali Ortiz, Primer Impacto. Adiós.